¡Saltas, bat, maracas, bat, man! ¿Escuchaste ese ritmo? ¡Claro que sí, Chico Maravilla! Es el partido de Pango, pero... ¡Con Pantaleco! ¡Y el grande es el real! ¡Claro que sí, Chico Maravilla! ¡Ya las batichicas están listas pa' bailarlo! ¡Morindo el patigote, pero al ritmo de guapando! Están en el rodeo, el guasón y su pandilla, ¡Claro que sí, Chico Maravilla! ¡El grupo de los rugas se prepara a tocarlo! ¡Y el vino y batichica ya están listos pa' bailarlo! ¡Para armar el reventón! ¡Llega a Pantaleco! ¡Muy bien acompañado por el grande del real! ¡Un saludo para toda la gente guapanguera! ¡Ánimo! ¡Claro que sí, Chico Maravilla! 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 ¡Batman! ¡Batman! —¡Batman! ¡Batman! ¡Batman! Gracias por ver el video.